Hoy en día se confunde la vocación con la profesión. La profesión es la labor del día a día, el trabajo, pero la vocación va más allá. Hace parte de un llamado al cual Dios destina los corazones, sea la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial o laicos comprometidos. Esta semana, seminaristas realizaron la invitación para animar a quienes en particular sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa. Es una opción de vida muy importante. Maestros hay muchos, policías hay muchos, doctores hay muchos, pero sacerdotes o también religiosas hay pocos. Y la iglesia y el mundo de hoy necesitan jóvenes, necesitan de esa persona que le hable de Dios, que le dé la esperanza ante este mundo a veces inmerso en placeres, en una felicidad que a lo mejor no es la verdadera felicidad. Espacios donde no solo se transmitió un mensaje, sino que también hubo espacio para escuchar, particularmente a los jóvenes. Nos hemos estado desplazando a las instituciones donde hemos estado hablando con los jóvenes, le hemos contado un poco de la experiencia de vida que nosotros tenemos dentro del seminario, y también ellos hacen sus preguntas, presentan sus dudas y todo esto con el fin de darles una claridad. Los invito a que si ustedes tienen alguna inquietud vocacional, pues digan sí al Señor. Es una decisión de valientes, es una opción de vida de valientes. Disposición y fe es lo que requiere un caminar que implica ir contracorriente, superar el qué dirán y más desafíos, pero cuyos resultados son, en palabras de los seminaristas, vivir con valentía y en la verdadera felicidad. Gracias. Gracias. Gracias.